Bienvenido Jor, queríamos preguntar primero que todo qué te pareció general de ESA y que nos cuentes un poquito tu historia, cómo llegaste al club y qué se siente para vos jugar en Boca y me gustó mucho de ESA y ahora estoy jugando en Boca I like it a lot, came here to Boca to play soccer, hopefully make it to the first team one day ¿Cómo es Isaac como compañero? ¿Cómo se lleva? Me lleva bien Isaac, conozco en la pensión de Boca y ahora pusimos amigos y me trajo a la casa a visitar para el día del padre ¿Cómo se da lo del idioma? ¿Lo vas manejando de a poco mucho mejor a lo que es el español? Sí, me ayudan todos los pibes y Isaac también, me ayudan en la pensión y es muy difícil manejar los dos idiomas pero hago lo que puedo ¿Te costó mucho adaptarse a lo que es Argentina, Boca, las costumbres argentinas? No, no, ya había venido a Argentina muchas veces, entonces no me costó mucho ¿Cuáles son las palabras que más se te pegó de la Argentina, desde este país? Pero Bien, ¿el mate por ejemplo? Sí, me gusta el mate Bien, ¿tus padres tenés contactos allá en Estados Unidos? ¿Cómo se mandan mensajes? Sí, hablo por Whatsapp, por FaceTime, todo eso Bien, ¿y qué edad tenés? 18 ¿Quieres vivir del fútbol toda la vida? Sí, quiero llegar al primer un día ¿Jugaste el Mundial el año pasado? Sí, jugué el Mundial ¿Cómo te fue? Bien, fue bien Bueno, vemos que Boca siempre lo decís como love, algo así, ¿no? Es como que amás Boca Sí, sí, amo al Boca ¿Cómo es la frase love is Boca? A love Boca Llegás por un representante de la Argentina Sí, sí Queremos saber qué son las cosas de Argentina que más te gustan y a las que más rápido te acostumbraste Por ejemplo, acá se toma mucho mate o qué comidas te gustan Que nos cuentes un poco de eso Sí, como mate ahora con los chicos y el más que me gusta el asado que el mejor ¿Te atendieron bien acá en General de Esa? ¿Pudiste comer asado? ¿Te gustó todo? Sí, sí, me trataron muy bien, me gustó mucho el asado acá con la familia de Isaac Bueno, ahora contanos un poco cómo llegaste a Boca Nos dijiste algo de que llegaste a través del coordinador Sí, el coordinador me conoce antes, me vio jugando y me llamaba a jugar acá Sabemos que tenés descendencia colombiana por parte de tu papá Contanos si te gusta Colombia y ya que Estados Unidos no clasificó al Mundial ¿Para qué equipo vas a hinchar? Sí, yo para Colombia, por el lado de la familia de mi papá Y también para Argentina, porque estoy jugando acá George, ¿qué música te gusta? La Mona ¿La Mona Jiménez te gusta? Sí, me encanta ¿Has visto sus videos, los has visto bailar? Sí, sí En cuanto a la comida, ¿qué comida más te gustó en Argentina? El asado y empanada El deporte, bueno, el fútbol, pero ¿otro deporte más que te guste? El tenis y el básquet, me encanta el básquet En cuanto a la noche, ¿te salen los chicos, te invitan a bailar? ¿hay mucha noche en Buenos Aires? Un poco, no hay mucho, porque tenemos que cuidar a somos deportistas En cuanto a Instagram, ¿tenés una actividad allí muy fluida? Más o menos, poco ¿Cómo te encontramos en Instagram? George Acosta 19 Bueno, en cuanto a lo que es el corazón ¿Has encontrado alguna chica en Buenos Aires? ¿Te chateas con alguna? No, 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 todavía no Ojalá ¿Y el amigo Isaac cómo está con ese tema, con el corazón? No, 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 está para atrás ¿Tienen tiempo ustedes para mandarse mensajes con chicas, con salir, hola, cómo estás? Sí, sí, tenemos tiempo Vamos al gimnasio Tenemos que entrenar mucho Pero sí, siempre hay tiempo ¿Qué dice el club con respecto al noviazgo? ¿Pueden hacerlo o no? Sí, se pueden hacer, pero no La prioridad es el juego Sí, prioridad es el juego